El crecimiento poblacional está aumentando cada vez, sobre todo en la pirámide, cuando hablamos de adultos mayores. Esto cada vez se está haciendo mucho, mucho más rápido, sobre todo en los países europeos, más que en países latinoamericanos como el mío, Perú. Sin embargo, aquí en mi país se considera ya la edad de 60 años para hablar de un adulto mayor. Y lo que hace la geriatría es precisamente identificar, marca esto como un corte, porque es más o menos a partir de esta edad donde los cambios fisiológicos se van a hacer más notables. Algunos cambios, como comentaba, no solamente a nivel orgánico, sino en inmunosiniscencia, y se van a denotar algunos síndromes geriátricos como, no sé, la fragilidad, la constipación, disfagia, que son problemas para debilitar, depresión, demencia. Entonces se ha utilizado ese rango de edad para ver precisamente esas enfermedades más prevalentes y poder, precisamente lo que hace geriatra es coger una herramienta que es el VGI, que es una valoración geriátrica integral, y poder identificar y poder intervenir todos esos síndromes y poder tratarlos, que es importante y es, creo, lo que marca la diferencia con otras especialidades. Es bueno poder individualizar a los adultos mayores. A veces caer en esa generalidad de que todos los adultos mayores tienen que tener ciertas limitaciones porque lo vemos como pluripatológicos o pacientes con una corta esperanza de vida, caemos en este tipo de discriminación que llamamos viejismo. Entonces, creo que ya que estamos justo abordando este tema, es importante, y lo repito varias veces, es ver que no todos los adultos mayores son iguales. Por ende, no todos los ejercicios y todas las actividades físicas van a ser iguales en ellos. Va a haber algunos que podrían hacer muchos más ejercicios que yo, por ejemplo, que me encuentro aquí sentada, de repente que tú, con quien estoy teniendo la conversación. Entonces, son muy distintos, ¿no? Entonces, una persona que está completamente sana, que tiene un buen régimen, realmente no tendría por qué tener una limitación. Entonces, si me hablas de parapentes, con tal de que tenga un buen seguimiento, una buena salud, y estemos cerciorados de que, al menos por el tema cardíaco, que no tenga una hipertensión, o en todo caso esté bien controlado, no tendría por qué tener una limitación en algunos ejercicios. En todo caso, las limitaciones que deben haber es más bien, por todo lo contrario, ¿no? Que deberían ser no quedarse inmovilizado en casa, no estar aislado, no portarle de repente la posibilidad de tener una vida social. Esto sí estaría cayendo. No respetar sus decisiones, tanto como de recibir una atención médica, o como de no recibirlo, porque estamos cayendo en perder la autonomía de un adulto mayor. Entonces, creo que si hay algún tipo de algo que nos diga definitivamente no debe ser el adulto mayor, sería más bien por ese lado. De no limitarse. De no pensar que por ser adulto mayor, por tener cierta edad, tiene o no tiene que hacer ciertas cosas. Eso lo decidirá su cuerpo, su ánimo, y bueno, sí, eso sí, que tiene que estar, no sé, viéndose notablemente y periódicamente todas esas patologías para que no pueda desencadenar algo grave, eso sí. Pero ninguna otra cosa. Sí, claro que sí. Con esta pandemia, el aislamiento hemos visto que se han afectado muchas enfermedades crónicas, ¿no? Que por lo general son prevalentes en los adultos mayores. Por ejemplo, ya que mencionaba los problemas cardiológicos, incluso han sacado en la sociedad de cardiología un avance de reconocimiento de que estos pacientes con estos antecedentes son los que han presentado casos más graves de coronavirus. Incluso han desarrollado miocarditis, bueno, hasta trombosis venosas solamente por este proceso. Y ha descompensado problemas de base como una insuficiencia cardíaca que por sí ya genera incluso una dificultad a veces para, como una sensación de falta de aire, que se puede agravar con este coronavirus. Otro de estos problemas, obviamente, que tenemos de base son la fibrosis, el asma, también se ha visto que son más afectados estos pacientes que entran en esta pandemia, ¿no? Y a veces solo el tema de perder los controles que se venían haciendo por este aislamiento y a veces también la contención familiar es que se han exacerbado o no están bien controlados. Entonces, o no sé, o en los casos reumatológicos, por ejemplo, lo que el paciente reciba, inmunosupresores, etcétera. Entonces, al no tener controles, hemos notado de que sí, se están exacerbando. Y por eso tanto la importancia de las teleconsultas, los seguimientos o de participar a esos adultos mayores de las nuevas tecnologías para que puedan tener alcance y los especialistas estar haciendo un seguimiento. Asimismo, nuestros pacientes que ya tienen un componente psiquiátrico, depresión, ansiedad, o están recibiendo algún tipo de ansiolítico, bueno, no sé, por demencia u otra afectación, se ha visto que este aislamiento ha generado más ansiedad, más depresión, ¿no? El hecho de que no puedan salir, de que sean precisamente estos grupos más vulnerables, han hecho que se queden más en casa y por ende se hayan afectado más. Y vuelvo a recalcar la importancia de que sigan teniendo sus controles, para eso tenemos la teleconsulta, o incluso si necesitaron mucho de una hospitalización, que se pueda hacer una hospitalización en domicilio, dependiendo de las características del paciente, ¿no? Claro, si es un paciente de muy avanzada edad, ve realmente qué lo beneficia y qué no. Y lo que sí, hacer estos controles tienen que seguir hasta durante toda esta pandemia. Claro. Bueno, es muy importante. Hemos visto que durante todo este aislamiento, la salud mental se ha visto deteriorada o afectada de alguna forma. El estrés de solamente escuchar tantas noticias, el hecho de estar aislado, de tener miedo por lo que mismo que ellos son más vulnerables, obviamente los ha afectado más. Y para eso hay muchas recomendaciones que ya no se nos ha dado, sobre todo por no estar, de repente, demasiado pendientes de estas noticias, evitar cualquier fuente de información, solamente dejarlas confiables, realmente, tener actividades recreativas, no perder de repente esa actividad física que tiene el paciente, comer saludable, etc. Y tener los buenos controles de si ya había una enfermedad de base. Si hubiese algo que tuviéramos que manejar como una depresión que ya está descontrolada, como dije, podríamos llamar a lo que es las teleconsultas con el psiquiatra, poder hacer estas intervenciones a tiempo para no generar tanta ansiedad. Pero sí, es importante que el paciente se dé cuenta que estamos frente a esta pandemia y buscar actividades que puedan reemplazar las que el adulto mayor hacía. Hacerlo sentir importante y parte de un todo es básico, ¿no? Para que ellos no estén relegados. Recordar que son personas que son autónomas que pueden hacer su vida y que necesitan tener alguna actividad que los mantenga ocupados. No necesariamente, no sé, estar descansando, estar en cama. Eso es lo peor porque el paciente va perdiendo funcionalidad. Y es lo que menos queremos porque va a deteriorar lo que es la calidad de vida. Y yo creo que esa va a ser la prioridad para todos. Tener una buena calidad de vida, sobre todo en esta etapa tan adulta. Claro, en este punto sería importante en cuanto a los adultos mayores tratar de que tengan una buena comunicación. Eso es obviamente un trabajo que se va a lograr con cercanía, con interés de ambas partes. Darle la confianza a un adulto mayor para que nos cuente sus problemas. Para que pueda hablar de su salud, para que nos diga si ve algo alterado, algo que no es dentro de lo basal de ese adulto mayor. Y asimismo, no sé, llamar la atención de las demás personas a su alrededor para que estén pendientes de ello. Recordar que ellos al quedarse solos de repente sienten algunas limitaciones, tienen algunos problemas tecnológicos para poder llamar, o estar, no sé, pidiendo ayuda, o pidiendo compañía, ¿no? Es algo, debemos entender que son personas que han estado a nuestro lado y que después de cierta etapa, de algunas dependencias que puedan tener, no podemos dejarlos solos. Y eso es importante lo que me comentas del cuidador. Nosotros en geriatría lo que recomendamos es que si bien haya un cuidador principal que tenga, digamos, todas las funciones y a ellos se les dé los informes médicos, etc., tienen que haber otros cuidadores, ¿no? Otras personas que estén a cargo, porque si no, sobresaturamos a esta persona y comenzamos lo que llamamos la sobrecarga del cuidador. Entonces, estos cuidadores también tienen que tener buena salud mental y también tener una vida, ¿no? A veces pasa más bien todo lo contrario, que los cuidadores están muy pendientes y dejan de lado su vida íntima, su vida familiar, su vida social. Entonces, por ese lado yo creo que está bien trabajar con ambas partes, ¿no? Pedirle a los adultos mayores que sean más comunicativos, nosotros mismos darle más acceso quizás, de repente con los nietos, que son con los que más se divierten, y si ya el adulto mayor tiene alguna limitación para comunicarse, hablamos de caso de demencia o alguna patología que lo haya dejado, no sé, con una dismovilidad o algún grado de deterioro cognitivo importante, pues reconocer eso y si no podemos acceder y tener la posibilidad de estar con ellos y ayudarlos de repente con su movilización, con sus cuidados básicos, pues buscar a alguien que nos pueda ayudar en ese tema, ¿no? Siempre hay cuidadores que incluso pueden ser pagados, o que nos pueden ayudar en cierta forma cuando no podemos cubrir esas necesidades básicas. Es fundamental la atención del médico primario en reconocer, porque cada vez tiene más problemas porque con las multimorbilidades que tiene el paciente, ¿no? Ya tienen que ver un paciente con muchas, muchas patologías crónicas que a veces es muy difícil poder tratar cada una de ellas, y a veces menos es más, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas condiciones es importante, y entender que el adulto mayor va a sufrir cambios, que los regímenes cambian, no sé, para los estándares, para el manejo de una presión arterial, para el manejo de una diabetes, hay muchos cambios. Los médicos primarios tienen que entrar mucho más a esa parte de la geriatría para reconocer que algunas cosas van a ser incluso intrínsecas de estos cambios fisiológicos que van a ocurrir con el envejecimiento. Esto es importante. Y ahora, ¿cómo hablar con estos adultos mayores? A veces nosotros tenemos el problema de la contención familiar que mencionaba, que lo que hacemos es que preguntamos a la familia, y obviamos al adulto mayor como si él no estuviera presente de repente en esa misma atención médica que está teniendo, cuando no debería ser así. Si un adulto mayor tiene la capacidad y el discernimiento para elegir su tratamiento o no tratamiento, pues debemos escucharlo. Deberíamos ser con ellos quienes hablemos, escuchar a ellos lo que nos dicen, nos puedan reportar, y solo en caso de que no pudieran hacerlo, sería que necesitaríamos la opinión más de un cuidador o un tercero. Es cierto que es bueno siempre a veces escuchar no solamente lo que dice el paciente, sino de repente a veces el cuidador no puede hablar de una queja de memoria que el paciente no ha notado. Y en ese caso va a ser fundamental contrastar ambas versiones. Pero necesitamos escuchar a los adultos mayores, las quejas que nos pueden decir, y nosotros hablarles de sus patologías, hablarles de los pronósticos y las expectativas que tenemos con ellos. Entonces, esto definitivamente romper y acordar, acordar no solamente con los pacientes, sino con sus familiares, tener esta buena dinámica entre el paciente y el médico, va a ayudar definitivamente a que mejore esa relación médico-paciente. Es que en realidad no existe como que una batería, o sea, una batería que digamos, una receta de cocina que podamos aplicarle a todos los adultos mayores. Dependiendo de algunas cosas, sí, es bueno que tengamos un control de todas maneras, de hemoglobina cada cierto tiempo, de glucosa, o conforme a la edad también vemos algunas patologías que son más frecuentes. Digamos, la disminución de algunas vitaminas van a ser mucho más frecuentes en cierta edad, ¿no? La vitamina B12, la vitamina B1, la B16, etc. Entonces, de repente, si vemos algún cambio asociado con eso, ¿no? Algún enlentecimiento del pensamiento, algunos calambres, superestesias, algo que no hayamos notado que sea normal, pues definitivamente necesitamos pedir todos esos exámenes para poder descartar. Como tal, en lo que sí necesitaríamos todo caso ver, ¿no? Cómo va su seguimiento de sus glucosas, cómo va más que todo su presión arterial, eso sería básico, básico en poder controlarlos. Pero los exámenes distintos a ellos, ¿no? Serían solamente en casos mucho más específicos. Lo mínimo que, bueno, un adulto mayor debería tener unos controles solamente para ver un seguimiento mínimo una vez al año, ¿no? Para ver cómo está su estado, tomar algunos controles de cómo está. Claro que si tiene una patología que necesitaran un seguimiento más estricto, digamos, si el paciente se anticoagula, de repente tiene que estar mucho más cercano, igual si es, si tiene alguna enfermedad que haya estado descompensada y estemos tratando de estabilizar. Eso va a cambiar un poco las distancias que vamos a tener entre consulta y consulta. Pero si hablamos en general de un paciente adulto mayor que está sano, que está robusto, que tiene una buena dinámica, una buena funcionalidad, pues de todas maneras necesitamos una por año, mínimo. Mi nombre es Cindy Hernández, soy médico geriatra, y doy muchas gracias de poder participar en esta entrevista para la revista latina de medicina y salud pública. Muchas gracias. Gracias.